Me complace saludarlos. Yo soy Juan Gosaín y les pido que hablemos, que escuchen lo que dije en Escuchando Ando. Yeah, listen to Escuchando Ando and I can't wait to be on the show. Ir a la Antártida es algo así como dejar el planeta. La Antártida es el continente más, el continente más frío, el continente el que hace más viento. Bueno, pues imagínate que este tema hasta hace poco realmente es que está cambiando la forma de hacer. Hola, soy Jaime Reyes de Housepun.com. Volvamos todos a la red. Hola, soy Juan Carlos Garciniegas, periodista de CNN en español, invitándolos hoy a que sigan el podcast Escuchando Ando. Hola, oyentes de Escuchando Ando. Yo soy Carla Egurola, fitness and wellness coach desde Guatemala. Hola, soy Claudia Palacios, periodista, autora de este tema de conversado en Escuchando Ando con César, así que los invito. Hola, amigos, les habla Carlos Donoso. Y yo, Quini. Los invitamos a Escuchando Ando o Ando Escuchando. Ay, sí, Escuchando Ando. Hemos llegado al episodio de 200 gracias a ustedes y a los múltiples invitados nacionales e internacionales que han democratizado y han entregado su información de una manera desinteresada. A cada uno de ellos, mil gracias. Seguiremos avanzando y entregando más información. Somos Escuchando Ando. Hola, ¿qué tal, amigos de Escuchando Ando? Quiero mandarles un fuerte abrazo a todos los del equipo y a todos los escuchas. Felicitarlos por la llegada de este programa 200. Espero que sean 200 más. Hola, amigos de Escuchando Ando. Soy Andrea Lievano de Piar para Todos. Quiero felicitarlos por sus 200 episodios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Tinoco Ripón, locutor y actor de doblaje y amigo de Escuchando Ando. Felicitándolos por el episodio número 200. Un saludo a ustedes y muchas gracias porque supe que el episodio donde tuve la suerte de participar tuvo un gran éxito. Muchísimas gracias. Un saludo a mis amigos Ayerson Ramírez. Les deseo toda la suerte del mundo y muchos episodios más. Muchas felicidades Escuchando Ando. Un abrazo fuerte de un amigo que siempre los escucha. Hola, amigos de Escuchando Ando. Les habla Alexandra Lievano y quiero felicitarlos por llegar al capítulo número 200. Escuchando Ando. Llegando al episodio número 200. Escuchandoando.com Escuchandoando.com Dice el Génesis que en el comienzo no había nada, existía solamente la oscuridad, que reinaban sobre la faz de la tierra, esto en términos épicos y bíblicos, reinaba sobre la faz de la tierra solamente la oscuridad, las tinieblas, que no había nada. Y entonces Dios dijo, no por ser bíblicos ni religiosos mucho menos, pero para llevar una alegoría a nuestro episodio 200 de hoy. Entonces Dios dijo, es decir, articuló palabra, habló. Es decir que si no había nada, había solamente una cosa, la palabra. Existía ya la comunicación por hacer, como digo yo, una alegoría a nuestro episodio 200. Y qué bueno saber que esta experiencia llamada podcast tiene en el ciberespacio, tiene en el mundo digital, el fantástico experimento de Escuchando Ando. Aquí, su motor, su nervio, su alma, en este episodio 200. Se trata de Gerson Ramírez, quien ha hecho estos 199, 200 episodios con diferentes personalidades, con gente del mundo variopinto, sacándoles ese tuétano, sacándoles esa raíz de lo mejor de sí, para conocimiento de quienes hemos tenido la fortuna de escuchar Escuchando Ando. Gerson, ¿qué se siente en este Happy Barbie? Bueno, antes que nada, gracias por tu compañía y tus palabras, Edison Barón. ¿No sabes lo duro que es hablar al lado tuyo con una voz tan delgada como la mía? Y pues, es el ejemplo de todos los emprendedores que han pasado por acá y todos los guerreros que nos han dado información. El ejemplo seguido de ellos de cómo sí se puede uno meter en un proyecto y terminarlo de la manera que lo estamos haciendo para volver a comenzar. Nuestra meta inicial eran 200 episodios y este es el número 200. Y vea que sí se pudo. Nos preparamos para los siguientes 200, que es un verdadero reto y una travesía fantástica, porque es una travesía de conocimiento, es un crucero de emociones. Cuando hablas de emprendedores, ¿alguna vez se me quedó metido en el cerebro esa diferenciación que tú haces perfecta de no es lo mismo un emprendedor que un empresario? ¿Por qué razón? Bueno, porque el emprendedor va mucho más allá. El empresario básicamente lo que hace es administrar un negocio que viene funcionando, digamos que es una profesión en desuso. Ya el emprendedor lo que hace es ser un poco más innovador y más intrépido, tratando de buscar soluciones de maneras muy diferentes a las que se venía actuando en las décadas pasadas y sabe de dónde comienza, pero muchas veces no sabe de dónde termina. El caso, por ejemplo, de las grandes compañías que nacieron haciendo una cosa y terminaron haciendo otra. Google, por ejemplo, que era inicialmente un motor de búsqueda y terminó siendo un lugar donde se almacenan n cantidad de compañías gigantescas desde el canal de televisión más importante del planeta, que es YouTube, hasta una compañía aeroespacial o una compañía que te mira el ADN y te dice de qué parte del planeta vienes y de qué te puedes llegar a morir. Esa espíritu que es como el de los conquistadores es el que hace que los emprendedores se diferencien de los empresarios que simplemente, como te digo, en su momento fueron válidos, pero que hoy la palabra empresario ya está entrada en desuso, sobre todo con temas como el triple impacto en el que hoy en día los emprendimientos que funcionan son los que tienen un carácter social, un carácter ecológico y pues que no solamente dan dinero, sino que también ayudan a la comunidad y al planeta. Es una visión diferente y una manera muy interesante de seguir siendo pioneros y protagonistas en los cambios más importantes que ha tenido la humanidad, que han estado en manos de estos intrépidos. Es decir, que un emprendedor siempre será un empresario y no necesariamente un empresario es un emprendedor. Sí, y también hay un concepto muy interesante que es el de los intraemprendedores, que son personas que están dentro de las organizaciones y deciden no salir de ellas, sino hacer pequeños emprendimientos dentro de su organización, lo cual es totalmente válido. Ahorita digamos hay un boom de emprendimiento, pero no necesariamente la gente tiene que dejar su trabajo por irse a montar una empresa nueva ni nada. Puede proponer dentro de la misma empresa cambios importantes y manejar pequeños proyectos. O hay personas muy exitosas que utilizan su tiempo libre para hacer pequeños emprendimientos que terminan siendo más grandes que su trabajo y al final ya se retiran de la empresa y arrancan su propio proyecto. Vamos a concentrarnos en el yunque, en el martillo y en el estribo. Esos pequeños tres huesesillos que son los más diminutos de los huesos más pequeños, porque no son ni cartílagos, ni músculos, ni nervios, son huesos, son mecánica y pertenecen al oído interno, el yunque, el martillo y el estribo. Esa trilogía hace que nuestro sentido del oído repercuta para siempre a través del sonido y quede con una huella indeleble en nuestra imaginación, en nuestro conocimiento, aporte a la inteligencia, nos afiancen en sabiduría. ¿Por qué razón te dedicaste a ser escuchando, es decir, ando, escuchando, ando, el yunque, el martillo y el estribo y no al video, a la retina? ¿Por qué te concentraste en los tres huesesillos? Bueno, son muchas las razones. Primero que todo, en el tema del video ya hay muchísimo ruido, es decir, hay muchísima gente metida haciendo contenidos que a mi juicio le quitan a uno muchísimo tiempo porque es desesperante tener que estar sentado enfrente del computador para aprender algo y estar viendo imágenes que a la larga no es que sirvan de mucho, que no apoyan mucho. O sea, si tú miras el 90% de los videos que hay de temas relacionados con educación, el video como tal no dice nada, es un tipo parado, hablando, sentado, mirando la cámara y ya no comunica demasiado, pero sí te ata al computador y a tener que estar ahí. En cambio, en el caso de los podcasts, pues tú puedes viajar a donde quieras, ir lavando la loza, cocinando, entrenando, haciendo lo que sea y no te quita ese tiempo. Entonces, me daba cuenta que hacía falta contenido que permitiera a la gente ser libre y caminar, manejar el auto, estar en el tráfico, en fin, hacer una segunda actividad mientras iba aprendiendo temas tan interesantes. Entonces, decía, si no es realmente necesario el video, no vale la pena. Por el contrario, mucha gente me criticó eso y decía, pero ¿por qué no en video si lo que vende es el video? ¿Con video es otra cosa? ¿Es que el video transmite más? Y sí y no, porque transmite, pero cuando no hay mucho que decir en el video, cuando no hay mucho que mostrar, realmente no amerita. Entonces, descubrí que los podcasts son precisamente para gente que está ocupada y que tiene muy poco tiempo. Hay gente que no los conoce, entonces dice, no, yo no escucho podcast porque no tengo tiempo. Pues no saben escuchar podcast, porque si supieran escuchar podcast, justamente el pod es para gente que tiene poco tiempo en el que puede aprender. Entonces, se los descarga su celular y se los lleva a donde quiera y a medida que va haciendo sus actividades va escuchando y aprendiendo. Hay personas que los escuchan al doble de la velocidad. En este momento debe haber alguien haciendo eso, porque la mayoría de aplicaciones tiene la X2, X5, X10 y ellos los escuchan rapidísimo para captar lo que justamente quieren. Hay otras personas que sí disfrutan el escucharlos al ritmo que es y es muy respetable en ambos casos. Lo interesante del tema es que es una herramienta muy práctica porque deja un registro claro y una evidencia de la voz de la persona que está enseñando el tema o contando su anécdota. No es raro que mucha gente escuche los episodios varias veces, tres, cuatro, hasta seis, siete veces el mismo episodio y vuelva a agarrarle cosas e ideas o inspiración a la persona que estamos entrevistando o acompañando en el episodio. Eso ha sido muy agradable, como el hecho de poder decirle a la humanidad que no es justo que tengamos millones de fotos de nosotros y no tengamos un archivo de audio de nosotros. Por ejemplo, piensa en alguien que se haya ido de este mundo hace más de cuatro o cinco años y menos de quince. Esa persona ya se fue de este planeta y habrá dejado fotos, pero voy a buscar un archivo de audio donde cuente su historia o donde comparta una anécdota o donde nos enseña algo. No lo hay y es injusto. Es injusto que con la tecnología que hay hoy en día no tengamos la voz de mi abuelo, de un tío, de alguien, un ser querido que se haya ido y que era tan fácil haber cogido un micrófono y haberle registrado ahí eso tan especial y único que es la voz contando historias y contando anécdotas y enseñando. Y pues esa es la labor que estamos haciendo nosotros y estamos siendo criticados, por ejemplo, porque la gente dice que los episodios son muy largos, pero si es el episodio tuyo, o sea, ¿cómo vas a decir que es largo? Ojalá pudiéramos no tener una y dos, sino diez o quince horas para que contaras una historia más larga, porque lo que estás dejando acá queda para la posteridad. La invitación que se me ocurre en este momento al escucharte, al escuchando Ando, es que de inmediato la gente tome su celular y vaya corriendo a hacerle una entrevista a su abuelo, a su tío, con el WhatsApp, y que lo guarden en un correo electrónico, que lo difundan entre el grupo de familia, entre el chat grupal de los amigos o de la vecindad, de la comunidad, corran a entrevistar urgentemente al taita de la familia, corran a capturarle el sonido que es eterno. La luz no es eterna, la luz llega a un punto en que se acaba, a pesar de que es más rápida que el sonido, la luz muere en un punto, no se sabe dónde, pero ahí acaba. En cambio, el sonido es eterno. Te voy a contar algo más interesante. Justamente hace menos de una semana salió un estudio en el que dice que las imágenes, las fotografías, te recortan la capacidad de recordar. Y tiene todo el sentido. Al principio se oye muy loco. ¿Cómo así? O sea, que yo tenga fotos y las guarde, ¿me impiden recordar? Todo lo contrario, pensaría uno a primera vista, porque al contrario, yo veo la imagen y me acuerdo del momento. Resulta que sí te acuerdas del momento, pero de ese momento e inmediatamente tu cerebro empieza a descartar el resto de momentos antes y después a esa fotografía. Entonces, supongamos que yo tengo una foto de 1987. Yo solo recuerdo 1987 por esa foto, porque inmediatamente mi cerebro empieza a borrar los otros eventos que hubieron o que hubo mejor en ese año, porque considera que el de la fotografía es el más importante. ¿Qué tal que tuviéramos archivos de audio? Por ejemplo, sin querer queriendo todos los días, hacemos podcast cuando enviamos archivos de audio de WhatsApp. Eso es un podcast. ¿Por qué? Es un archivo de audio digital. Cuando yo mando un mensaje. ¿Te has pensado qué pasará dentro de 20 años si pudiéramos coger esos audios y volver a escucharlos? Editados, unidos, encadenados. Yo hablaba así y yo decía esto. Y en ese momento había ese problema y tarar y tarar. Entonces, al contrario, la mente empieza a volar y empieza a ejercitarse y a llevarte a esos momentos y a tratar de encadenar ese audio con imágenes para recrear una película en tu cabeza de lo que estaba sucediendo. Eso es algo que la gente hoy considera basura, esos audios, pero que en unos años van a costar. Lo que pasa es que como no se ven, no se valoran, pero ahí están y van a costar mucho. Y deben haber cualquier cantidad de audios que mandas por WhatsApp, que pueden ser hasta documentos históricos muy importantes de cosas muy graves o muy trascendentales en la historia de la humanidad o de tu humanidad y pueda que se pierdan porque la gente no los valora. Hay un término relativamente nuevo que es el famoso déjà vu. Es decir, que llega a tu escena actual un episodio de tiempos pasados. ¡Ay, esto es un déjà vu! Esto yo ya lo había vivido. Y en comunicación hay una cosa muy importante que se refiere a los sentidos, principalmente al del sentido de la vista y al sentido de la palabra y el sonido, el audio, el oído, el sentido auricular. Es muy bello. Nos ha pasado que llegamos a un sitio, nos vemos a alguien y decimos, ¡uy, un déjà vu! Esto yo ya lo viví. ¿A esta persona yo dónde la he visto? No, no, no la he visto. Es un déjà vu. Y nos quedamos ahí. Pero pasa algo más bello y más científico y que le da muchísimo más valor al tema de escuchar. A la importancia no de saber escuchar, sino de simplemente oír. Y es el siguiente. Tú ves a una persona y dices, yo estoy de donde lo conozco y empiezo a echarle cabeza, empiezo a echarle cabeza. Y no me acuerdo. ¿Qué pasa ahí? Los dos ojos están conectados al hipotálamo en cruz, en X. Entonces, el ojo derecho tiene un nervio que va al hemisferio izquierdo y el ojo izquierdo tiene un nervio que va al hemisferio derecho, en X, para dibujarlo de esa manera. Entonces, esos dos nervios están cruzados. En una micromilésima de segundo, muchísimo más, una nanodécima de segundo, un ojo envía la información primero al hemisferio que el otro. Y cuando llega la información al hipotálamo del ojo que llegó tarde, en el hipotálamo se pregunta, oiga, esta imagen ya estaba aquí. Y como el cerebro no entiende de tiempo, no sabe si fue hace un nanosegundo o fue hace 60 años, entonces dice, oiga, esta imagen yo ya la tenía. Esto es un déjà vu. Y entonces empieza la duda, ¿dónde yo he visto esta persona, estos ojos, este peinado, en dónde fue? Te acercas a la persona, hace el ejercicio, y saluda a la persona. Mira, te presento, él es Gerson. Y sigues con la duda, pero cuando la persona habla, a pesar de que también por el oído están conectados en cruz los nervios hacia el cerebro, pero como el oído tiene una eternidad, es decir, es más lento en el tiempo que la vista, el oído sí manda la información certera. El oído manda a través de los dos pabellones, funcionan yunque, mantrillo, estribo, y va el sonido al cerebro. Y dice, ah, ya sé dónde conocí este huevón, este señor, perdón. Ya me acuerdo, claro, pero porque el sonido de esa persona, el sonido de esa voz, te da la imagen completa, te redondea el concepto, y ya no dudas, dudas con la vista, pero con lo que tú escuchas, no puedes dudar. Y hay más, fíjate, por ejemplo, que primero escuchamos antes que ver. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, estamos todo el tiempo escuchando, e incluso reconocemos la voz de ella después de nacer, es una cosa bien interesante. Es de los pocos sentidos que está 24-7 trabajando, precisamente para alertarnos de los peligros. En nuestra era primitiva, el oído se programó para que estuviera funcionando todo el tiempo, y aun si estuviéramos dormidos y llega un león a atacarnos, pues pudiéramos reaccionar. La importancia del sonido radica en que el sonido permanecerá y lo que vemos es efímero, porque es luz, lo que vemos tiene un final, lo que oímos queda para siempre. Por eso nos gusta más la música que una pintura, por eso nos gusta más un cantante que un deportista, porque lo vemos y ahí ya quedó, pero en cambio si lo oímos es para siempre. No tiene final lo que oímos. Alguna vez hablábamos, creo que aquí en los mismos, escuchando Ando, los podcasts, del experimento que hicieron unos científicos en Holanda, y fue encriptar la voz. ¿Lo recuerdas? Encriptaron la voz en una caja hermética, le pusieron a alguien que hablara, y en una caja sellada, taponaron todo, es decir, una caja completamente hermética, y a través de unas cámaras que instalaron dentro de esa pequeña caja, miraron qué había dentro, y entonces la voz se movía, porque la voz tiene movimiento físico. Le atravesaron una luz desde fuera de la caja, y se veía como si fuese un fantasma, como si había una túnica y dos punticos. Así es la voz. Esa es la forma que tiene la voz, porque las ondas en las que la voz queda, la voz humana queda, son dos punticos y una nube. Eso es lo que conocemos como un fantasma. Y de ahí llegaron los científicos a decir, bueno, en una casa abandonada, entra el rayo de la luna, como nosotros estamos metiéndolo aquí en esta caja, y esa voz que dejaron hace 180 años, está aquí. Es la voz de un humano que ya murió, o una voz de alguien que está en el otro extremo del mundo, y el aire trajo la voz hasta aquí, y se ve la voz como un fantasma. ¡Ay, vio un fantasma! No, lo que vio fue la voz. Lo que se está viendo es el sonido que es para siempre. Tremendo, y pues que esta conversación sea una invitación a los oyentes a valorar eso tan especial que es la voz humana, y lo mágico que es que cada ser humano tenga su timbre y su propio sello, que es otro tema que también da para mucho que hablar, el misterio que hay detrás de ello, de cómo cada persona tiene una huella digital en su voz que es casi que inimitable, y que además nos permite identificarla fácilmente. Volviendo al tema de la voz, la famosa anécdota de Tomás Alva Edison con su fonógrafo, mirando a ver cómo registraba, cómo quedaba grabada la voz humana, y llevó al indio Sioux a que gritara, porque ¿quién tenía una voz potente? Sino los indios que gritaban de un lado a otro para comunicarse. Una voz potente. Por eso, en las primeras facetas de la radio, quienes hablaban por la radio debían tener una voz potente, porque no teníamos estos micrófonos tan sofisticados que ahora tenemos, y que registran hasta el crujir de las tripas, ¿no? Hace un momento lo hablábamos off the record, que el micrófono toma el pestañeo, la salivación, lo que se oye dentro de nuestros intestinos, son de una calidad impresionante, pero cuando esto comenzó, Tomás Alva Edison tuvo que llevar a un indio, y lo ponía a gritar, ¡Ja, ja! Y el indio pegaba esos gritos, y la aguja sobre el fonógrafo no se excitaba, hasta que un día el surco se excitó, y quedó labrada la voz del indio, que dijo ¡Ja, ja! En un grito espectacular, y cuando Tomás Alva Edison repitió, retrasó la aguja en el acetato, que en ese tiempo no era acetato, sino como un aluminio, y escucharon en el fonógrafo, ¡Ja! Ahí estaba reproducida la voz, de semejante chorro de voz, a ese hilito que se escuchó, ya era el avance más espectacular, del sonido impreso, del sonido que lo había logrado el inventor, salió corriendo el indio, y no volvió por el laboratorio de Tomás Alva Edison, pero ya había quedado para siempre, ese episodio en el que se había podido, por primera vez, dejar grabada la voz humana. Ya había pasado con la fotografía, pero para la fotografía tuvieron que pasar muchas cosas, entre ellas, que una persona se quedara 10 horas quieta para poder registrar la placa de su imagen, pero la voz definitivamente sí es la reina en el universo de las comunicaciones, la voz es la reina. Y esas voces pues son las que han estado registradas en estos 200 episodios, así que si te parece pues empezamos a hacer un recuento y un recuerdo de las más destacadas, obviamente si están ahí en el podcast es porque merecen ser escuchados, todos los 200, no vamos a poder hablar de los 200, pero sí es la idea de este episodio número 200, hacer un recuento por algunos de los más destacados, que más llamaron la atención, o que merecen tener una mención especial acá, hoy día en nuestro episodio 200, entonces ¿qué opinas? Estupendo, de los primeros capítulos me fascina particularmente el desparpajo de Salvo Basile, es un auténtico placer escuchar a un hombre que primero tiene una voz maravillosa, tiene una voz de esas que uno dice, el que está hablando aquí es un superhumano, y luego lo que dice y luego cómo lo dice y nos hace caer en cuenta o nos hace caer en la cuenta mejor de todos los errores que estamos cometiendo como colombianos en muchas facetas, en muchas actividades, sobre todo en nuestra posición egoísta, envidiosa, en nuestra posición de no ver en el semejante un admirado, sino verlo como, ah sí, ese es alguien normal, ah sí, el futbolista, ah hombre, pero hay mejores, y no admiramos, y lo que deduzco de la conversación que tuvo Gerson Ramírez con Salvo Basile, es que él es un admirador del comportamiento humano y sobre todo del colombiano, pero individualmente, porque colectivamente tiene su crítica bien hecha, bien enraizada, bien sustentada, y además con unos argumentos que son irrebatibles, el gran Salvo Basile, así hablaba, en los primeros capítulos de Escuchando Ando, Escuchando Ando, a los tiempos míos hacer cine era una locura, pero hoy no hermano, tú tienes tu celular, con la autoradio siempre en la mano destra, un caray, baja y hue puta, estoy en el bar de Paco, háblame, que además la conseguía mi hermano que se acostaba con una niña de focine, hay gente de la radio que habla mierda de los campeones colombianos, con la guitarra en la mano, Mohamed Dalí, De Niro, Mercedes, Sergio Leone, Dalila de Rázaro, y la gente dice, ¿y dónde está tú en esa huevón? Yo la estaba tomando. El actor, más que actor, tiene que ser re-actor, la única realidad, es terminar la huevó puta película, hermano. Es que es una fantasía, salvo es de las cosas grandes que nos han pasado en Colombia, parece un cuando teníamos los ministros en Colombia que estaban por encima del ministro, lo llamábamos el super ministro, pues este es el super colombiano, sin ser colombiano, para mí resulta tan afable como un super colombiano, que bien por este episodio de Salvo Basile, su cine, su paso por el turismo, su visión de la vida de la sociedad colombiana, es una auténtica fantasía. No sé si estás de acuerdo. Claro que sí, y para la gente que lo quiera escuchar completo, es el episodio número 10. Antes de ese episodio, entrevistamos en Barranquilla a Jairo Martínez, Jairo Martínez es uno de los mejores amigos de Shakira, y además de eso es un tipo encantador, con un carisma impresionante. Y la entrevista, el episodio, se basó en eso, en el carisma, cómo tener carisma, que es una de las materias primas más importantes del ser humano. Pues este señor, Jairo Martínez, nos contó su historia de vida, con unas anécdotas impresionantes, cómo se abrió puertas él solito, desde que llegó a los Estados Unidos como un emigrante más, hasta el momento en el que alcanzó la cima del éxito, manejando artistas tan importantes como Ricky Martin y la misma Shakira. Es una historia apasionante, nos recibió en los estudios de Telecaribe, y allí instalamos todo rápidamente, y terminamos haciendo de una charla de unos minutos, una charla de más de una hora, con unas historias muy, muy, muy graciosas, y que dejaban mucho aprendizaje, pero sobre todo mucha inspiración. Es el episodio número 9, con Jairo Martínez. Bueno, yo soy más que todo relacionista público, eso es lo mío, promotor de artista, pues lo mío en la música fue un sueño desde niño, realmente, por eso dicen que uno decreta, lo que uno quiere hacer en el futuro, porque yo desde muy peladito en el colegio soñaba, con hacer lo que estoy haciendo en todo sentido, no solamente ahora en televisión, en la música, mis pinitos políticos, así que todo lo que a mí se me ha pasado por la mente, gracias a Dios la vida, me ha premiado, y he sido parte de, de alguna forma, pero sí, yo era que estaba muy peladito, y para mí, la música era primordial, yo pasaba escuchando música todo el tiempo, yo le pedía al niño Dios, puro discos, lo que estaba más pegado en el momento, entonces se los pedía, en long play, porque quería el long play lleno, porque estábamos hablando de los, yo nací en el año 57, y de long play le pedía como sencillos, las dos canciones favoritas mías, entonces yo quería tener long play, pero también quería tener en 45 o en 78, las dos canciones favoritas mías del long play, entonces pues siempre, la música, y no solamente, yo, yo siempre pensé, que no solamente el vallenato, sino, y no solamente el porro, el bambuco, sino que el mariachi, el tango, también eran colombianos, escuchando uno a Jairo Martínez, comprende, porque, por ejemplo, una BD, de una diva, como Amparo Grisales, en algunos momentos, contrastaba, y discutía, tantísimo con él, porque es que, es un, hombre, muy inteligente, muy versátil, y muy, divertido, uno de los apartados, de Escuchando Ando, es por la pasión de, el mismo conductor, y director de Escuchando Ando, por la gastronomía, pues lo representan, esos apartados, los chefs, los restauradores, de ahí viene la palabra restaurante, el que restaura, una materia prima, y la convierte, en una golosina, en un gourmet, en un, en un espectáculo de arte, como es, la culinaria, y ese apartado, para ti es, fundamental, ¿no? el tema de la, de la comida. Sí, sobre todo porque, estos manes, son unos tesos, son gente, muy profesional, son unos caballos, de batalla, y, gracias a, al universo, se ha vuelto, a retomar, ese arte, en la gente joven, y, les exige, mucha disciplina, y es, es una pasión completa, el tema, de la gastronomía, pues, en, los episodios, que tienen que ver, con gastronomía, vale la pena recordar, a un grande, de los grandes, que es, el señor, Alejandro Cuellar, alguien con quien, dialogamos, durante más de una hora, en un episodio, donde nos enseñó, tantas cosas, y, es, uno de los tipos, que más he visto, que ha amado el país, y es, embajador de la comida, y de la cocina, colombiana, a nivel mundial, pues, lo entrevistamos, a él, se le extrañó mucho, que la entrevista, fuera tan larga, le decía, pero, ¿por qué tanto tiempo? Y yo le decía, ojalá tuviéramos más tiempo, porque es que la cantidad de cosas, que hay que aprenderle a usted, para usted es normal, porque la sabe, pero para los que no, ojalá pudiéramos tener más tiempo, para que lo hiciéramos más largo, bueno, es una conversación, hermosísima, donde él, se despacha, a contar, qué lo apasiona, cómo vino, su gusto por la gastronomía, cuáles son sus, sus metas, con este tema, la importancia, que haya nacido en Colombia, un país, que es tan rico, por los pisos térmicos, y la biodiversidad, y lo que le ha permitido esto, a él desarrollarse como, como chef, me fui convencido, la entrevista, que estaba hablando, con uno de los chefs, más importantes del mundo, en unos pocos años, meses después, Alejandro Cuellar, estando en Malasia, sufre un ataque, y muere, y, pues, ya no nos acompaña, cuando, cuando él fallece, inmediatamente, la gente empieza a buscar, información de él, y resulta que no hay nada, lo que hay es, mínimo, a pesar de que, a pesar, solo fotos, y algo de video, muy cortico, él estuvo en MasterChef, un programa de televisión, pero no hay una entrevista, a él, la única entrevista, que hay de radio, es preguntándole, cómo se hace una natilla, y es una entrevista, de tres o cuatro minutos, de televisión, hay cosas, pero no hay, un espacio, donde uno pueda sentarse, a hablar con él, y él se despache, a hablar tranquilo, y nos cuente, sus historias de vida, y nos cuente, sus mejores secretos, pues, ese episodio, está aquí, en Escuchando Ando, y es el número, 88, con Alejandro Cuellar, el mayor aprendizaje, es prueben todo, traten de probar todo, no tengan paradigmas, de no, yo no como eso, pruebenlo, pruebenlo, y traten de entender, por qué lo consumen, y traten de, traten de compartir, porque muchas veces, para otras culturas, lo que nosotros hacemos, también es raro, pero pues, tenemos que aprender a absorber, y a tratar de no tener paradigmas, ni prejuicios, ni nada con, ni cultural, ni gastronómico, ni política, mente hablando. Ahí está, la fuerza del sonido, ahí está la potencia, de, eh, retrotraer, de hacer ese flashback, de hacer ese, de hacer ese, de hacer ese TVT, con alguien que ya no está con nosotros, pero nos dejó, su palabra, su sonido, su sabiduría, porque si, una, una fotografía, proyecta, la mirada, proyecta, la donosura de alguien, pero la sapiencia, el conocimiento, la inteligencia, el bueno, mal hacer, el divertimento, de un ser humano, está expresado, en su propia voz, la voz, así sea una imitación, no miente, la voz, es, la huella, digital, del alma, la huella digital, del alma, es lo dactilar, pero del espíritu, esa es la voz, en este apartado, de los cocineros, en este apartado, de la gastronomía, de la culinaria, hay uno fantástico, además, que con ese escaso español, cómo transmite, y cómo, el conductor, de Escuchando Ando, nos lleva, en un, crucero gastronómico, con Dominique Odin, el, famoso, restaurador, del Hotel Santa Clara, de Cartagena, hablándonos, de, la importancia, de hacer feliz, a quien le pones, un bocado, en la boca. ¿Cómo es eso, que una persona, en una carrera como chef, llegue a tener, tantos seguidores? Para nosotros, es muy importante, dar placer, cuando se acuerda, el, de mañana, somos listos, para poder, dar placer, a las personas, y nosotros, somos chef, entonces, dar placer, con la comida, somos un poco, tipo las mamás, en casa, entonces, nunca una mamá, va a hacer, una comida, mal, porque ella, está haciendo comida, para, si usas, si usas, y nosotros, somos nuestros clientes, entonces, nuestra preocupación, es cómo, podemos dar placer, a todos nuestros clientes. cuando llegó, alguna vez, Jaime Flores, a la cabina de RCN, con un portátil, que había, muy pocos portátiles, en ese tiempo, yo hacía parte, de, el staff, de, Radio Sucesos, llegó, Jaime Flores, que es uno de los, grandes comunicadores, colombianos, radicado, en Estados Unidos, y en ese tiempo, estaba en Bogotá, llegó, con un, portátil abierto, como si fuera, con una bandeja de, de postres, miren lo que les traigo, y dijo, Gosain, y ese embeleco, que es, es internet, y empezó el protocolo, del, como sonaba internet, en ese tiempo, para entrar, trrr, ¿recuerdas? Tierra suena fantástico, y se conectaba, ¿y qué es eso? No, pues, aquí está toda la red, y hay información, ya no se van a necesitar, enciclopedias, ya no nos van a llevar, sobres, con cartas a la casa, sino que, nos van a llegar, y dijo, ese es un embeleco, eso es un embeleco, dijo Gosain, y con el tiempo, pues, mirar todo lo que ha pasado, cuando llegó, Gerson, y me dijo, hermanito, el podcast, es el futuro, de los medios, de comunicación, y que es esa vaina, el podcast, pues, es el sonido, es, una, pieza de comunicación, robusta, que tiene mucha información, y que no tiene, limitaciones, de ninguna naturaleza, ni de tiempo, ni de horario, ni de, sonido, ni, 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 ni de censura periodística, y yo dije, pero esto, que embeleco es, y así, nos impregnó su, energía, y su originalidad, y empezó, escuchando Ando, primero, recuerdo, que me lo dijo a mí, y después lo compartió, con unos, colaboradores, de él, que son, aparte, colaboradores, amigos, y empezó, esta aventura, del podcast, escuchando Ando, que yo, yo no sé, si, si, si sumados, esos 200 episodios, cuántos millones de escuchas pueden tener, sí, bueno, realmente, nunca, me puse a pensar, en cuánta gente nos escuchaba, y, la verdad, no me gusta, como fijarme tanto, en ese tema, porque no me quiero, digamos, enfocar, tanto, en cuántas personas nos escuchan, sino, en hacer un trabajo bien hecho, por una sencilla razón, como esto no es, algo efímero, sino algo que queda, entonces, digamos que, un episodio lo doyé, no sé, mil personas, hoy, pero tú no sabes, qué pasa en un año, o en dos, por ejemplo, el de, el de Alejandro Cuellar, pues, hoy cobró una importancia, más importante, más grande, perdón, que la que tenía antes, porque ya no está con nosotros, entonces, qué más da, si el día que el episodio salió, lo escucharon, no sé, 500 personas, si después lo van a escuchar, no 500, sino 500 mil, si es algo que, no es la esencia del programa, que sea un formato, un programa, para ser muy escuchado, porque, no está hecho para eso, ni está hecho para todo, el mundo, una de las inspiraciones, y motivaciones, en mi vida, para hacer este programa, y la más importante de todas, ha sido mi hija, que está en plena formación, hoy tiene 13 años, y, ha sido, el motor, que, me ha hecho, entrevistar a todas las personas, porque, lo que pensé, desde el principio, fue que era una buena manera, para ayudarla a ella, en su educación, entonces, decidí, que, que, ella iba a ser, la segunda oyente, después del editor, y, que ese es su proceso formativo, ella, no va al colegio, ella es, homeschooling, hace, hace su educación, desde su casa, y parte, de su programa de educación, es, escuchar, escuchando, ando, y, aprovecho también, para de una vez, presentarla, está en el episodio, número 101, hablando sobre, un emprendimiento, llamado, Funko Pop, es, bella, bella Mariana, de Yeshua, aquí está con nosotros, en escuchando, ando, en el episodio 101, bueno, el emprendimiento, que hoy estoy, muy orgullosa de presentar, es el de Funko Pop, muchas personas, van a reconocer, el título de Funko Pop, porque es, una empresa, realmente, importante, y muy popular, de, de muñecos, son solo eso, muñecos, son pequeños, de hecho, aquí tengo a dos amigos míos, que me están acompañando, dos funquitos, que yo compré, en una Comic Con, y así fue como conocí el tema, estaba en un paseo, con mi papá, y con una amiga, y vi una tienda, que vendía, una amiga de tu papá, que vendía Funkos, y yo miré, y yo dije, eso no sirve de nada, pero por alguna razón, lo quiero comprar, o sea, de una, todo, todo eso, yo estaba como que, wow, o sea, es, es impresionante, pero necesito uno, y bueno, entonces compré, de dos personajes, que a mí me encantan mucho, que es Harley Quinn, y el Guasón, aquí, aquí los tengo acompañándome, y dándome apoyo, para este podcast, bueno, una vez que los compré, decidí investigar, y estudiar un poco más, acerca de, de los Funkos, y vi documentales, estudié por Wikipedia, traje muchos datos, y cuando me di cuenta, la empresa de los Funkos, es mucho, mucho más grande, de lo que yo, alguna vez me imaginé, y su historia, es muy interesante, y eso es lo que, quiero venir a comparar, colaboradores que, aparte de, el trabajo físico real, son como dice Gerson, inspiradores, inicialmente, imagínate, bella, bella Mariana, DJ Shua, pero hay más, hay más amigos, que, en su comienzo, creyeron, en esta gesta, que, hoy, todavía, sigue, viéndose como, quijotesca, como algo, esos locos, ahí, que se encierran, en una cabina, en un hotel, en un aeropuerto, en un parque, en, cualquier pieza, y empiezan a hablar, de, cualquier tema, y después, lo publican, como es posible, que tenga, tantos cientos de miles, esa entrevista, de escuchas, tantos cientos de miles, de escuchas, esa entrevista, es posible, y la gente lo disfruta, y a placer, como dice, Bumburi, a placer, que, empezamos a mencionar, en este momento, a nuestros pioneros, de escuchando, Ando. Bueno, el primero, no porque estés acá, pero, sí, tú has sido, un, un gran colaborador, y una, gran pieza, dentro del equipo, de trabajo, has, has estado con nosotros, incondicionalmente, cuando has podido, y cuando no, también has estado, con ideas, con comentarios, interesantes, has editado, algunos de los episodios, has sido protagonista, de uno de ellos, y pues, qué bueno, tenerte aquí, Edison Barón, una de las voces, más especiales, y bonitas, y reconocidas, de habla hispana, el episodio, número 108, es el episodio, de Edison Barón, que además, es uno de los más, escuchados, porque la manera, en la que cuentas, las historias de vida, que has tenido, ha sido sensacional, una vida, muy diferente, la que lleva, un ser humano normal, llena de corazón, y llena de aventuras, es el episodio 108, recordemos aquí, una parte, de esa conversación, que tuvimos, en Cartagena, ese fue en su momento, Calderón España, y entonces, esas muchas cosas, de llevarme a los clubes, a jugar golf, me llevó, a la asociación colombiana, de locutores, y él me presentó, a Juan Harvey Queicedo, y desde ese día, fue, mi mentor también, mi gran, protector, en muchas circunstancias, y, un compañero, y un amigo, y prácticamente, que un padre, que el padre, que yo nunca tuve, ese señor, fue Juan Harvey Queicedo, para mí, maestro, en todos, en todos los aspectos, de la locución, aprendí de él, la maestría, de ceremonias, que él era un doctor, en ese tema, en ser maestro, de ceremonias, en la producción, de comerciales, de anuncios, de promociones, de radio, también era un doctor, en aquello, fue el primero, que me llevó, a un remate de arte, a una subasta, y entonces, él me llamaba, el Benjamín, de la asociación, es decir, el pequeño, el más joven, de la asociación, colombiana de locutores, me llevaba, por ejemplo, a los remates, de arte, a las subastas, algo inimaginado, porque yo decía, ser locutor, ¿qué es? Ser locutor, es leer noticias, comerciales, narrar partidos de fútbol, en los estadios, pare de contar, pero cuando conocí a Juan Harvey, él era actor, un actor magnífico, era maestro de ceremonias, moderador, de cualquier evento, un conversador, un tertuliano, espectacular, imitador de voces, él era el, una de las estrellas, al lado de Guillermo Díaz Salamanca, imitando voces, en la lucierna. Y bueno, ahí estás tú, con tus anécdotas, Edison 108, para el que haya quedado antojado, puede ir a, a escuchar el episodio completo, más personas, que se han sumado, a nuestra causa, de llevar información, y de enseñar, a través de la escucha, Jaime Orlando Prado, Jaime, pues tiene una voz bellísima, y nos ayudó muchísimo, al principio del programa, editándolo, y nos acompañó, durante, un buen tiempo, durante los primeros episodios, los primeros episodios, yo los grababa, con, con una grabadora de bolsillo, entonces, era bien curioso, porque antes de, publicar el podcast, ya lo hacía, sin saber, que estaba haciendo el podcast, es decir, tenía reuniones, con personas, y eran para mí, muy importantes, ingenieros, creadores, artistas, etcétera, y yo siempre les decía, permítame grabar, la reunión, se les hacía muy raro, les decía, no, lo hago porque, quiero tener la grabación, para luego volverla a escuchar, y recordar la charla, y hacía un podcast, que el único oyente, era yo, y, y, todavía uso la grabadora, la tengo conmigo aún, ya no la uso para el programa, porque la calidad de audio, es pésima, lo pueden oír, en los primeros ocho episodios, pero, aún la tengo, y, 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 pues con ella, siempre grababa la gente, luego de, de grabarlos, algunos me pedían, que les mandara la misma grabación, de la reunión, y les servía muchísimo, decían, uff, que bueno que me envió esa grabación, porque se la envía a una persona en Chile, entonces ya no tengo que viajar a Chile, sino que él va a venir a Panamá, porque lo que le dije a usted, era lo mismo que le tenía que decir a él, entonces me ahorré el viaje, y vendí más, y etcétera, y ahí fue donde ya, como que, fue el catalizador, que dije, miércoles, si esa grabación le sirvió a un tipo en Chile, y a mí en Bogotá, o en Cartagena, o en Medellín, le va a servir a muchas otras personas, empecemos a subirlas, mis temas, son los mismos temas, de la problemática mundial, y los temas de los seres humanos, entonces, mucha gente se va a ver identificada con ellas, junto con Jaime Orlando, se montó en este bus, Lilo Piedraíta, Lilo nos acompañó, durante unos meses, y nos ayudó muchísimo, a conectar gente muy pila, y ella desde Cartagena, hizo un gran trabajo con nosotros, para hallar un reconocimiento muy especial, Guille Triana también nos acompañó, Tuto Mesa, haciendo videos, apoyando material visual, de la manera más desinteresada, y bueno, mucha gente, que estuvo con nosotros, dentro de ellos, también, obviamente, hay que nombrar a, J. Fernando Quintero, que es el episodio 99, y J. Fernando, cuenta, y cuenta, allí, su historia, de la radio, gracias a Edison, que está aquí conmigo, y a J. Fernando, iniciamos, una iniciativa, que se llama, Días de Radio, dentro del mismo, Escuchando Ando, lo que hace, Días de Radio, es, entrevistar, y hablar con, las voces más famosas, de habla hispana, de la radio, en este caso, J. Fernando Quintero, el episodio número 99, contando sus anécdotas, y en el testimonio, que de pronto yo de, encontrarán cosas, que son negativas, cosas absurdas, o cosas, que no son buenas, desde su criterio, desde su punto de vista, para que no las vayan a repetir, para que no las emulen, pero a mí me gusta mucho, siempre he dado oportunidades, en la medida, en que Dios me lo ha permitido, siempre abrir las puertas, no a todo el mundo, porque en ese bus, que es la radio, o los medios, los pasajes, primero, son escasos, y segundo, ni siquiera es un bus, de esos de 30 pasajeros, siempre me tocaron, micro buses, de 6, 8 personas, yo abrí las puertas, de la buseta, o del micro bus, según mi corazón, me lo dictaba, y cuando ya tenía 8, yo arrancaba, muchas veces, de los que me están oyendo, o viendo, dirán, a mí no me dio la oportunidad, porque la buseta, o el micro bus, estaba lleno, pero a muchos, más adelante, en otra esquina, lo subimos, entonces, aquí es importante, que ustedes, enfoquen la charla, hacia, de esa experiencia, o de toda la experiencia, recogida hasta ahora, porque todos los días, se aprende, que les sirve, parto desde la sinceridad, y para mostrarles, a ustedes, que como si fuera una conferencia, esto les puede ser útil, también señalando, los errores, si alguien, si alguna persona, al final, se siente molesta, o de pronto, se siente ofendida, incluso, desde ya, en mi propio nombre, y en el nombre, de toda la gente, que está aquí trabajando, en las cámaras, y que está aquí, en esta grabación, mil y mil disculpas, porque nuestro propósito, no es, lastimar absolutamente, a nadie, en este escenario, desde esta esquina, hay muy buena voluntad, hay muy buena disposición, a veces decir verdades, molesta, y a veces decir las verdades, incluso llamar a las personas, por su nombre, puede generar, incluso hasta malestar, y discordia, que se yo, pero esa no es la intención, de manera que de antemano, nos curamos en salud, diciendo disculpen ustedes, o si de repente, al final dicen, no aprendí nada, no me sirvió, que lo dudo, no me sirvió, gracias, perdí mi tiempo, de todas formas, queremos que esto sea, lo más ameno, lo más entretenido posible, para quienes no me conocen, digamos que el estilo, y mi manera de hablar, es con un poco de esparpajo, yo creo que uno tiene que, doblar la cerviz, y doblar rodilla, para los que no somos agnósticos, solamente ante Dios, los demás son, hombres con una responsabilidad, un rol, y una función en la vida, las jerarquías se respetan, y mientras tengo, o tuve, compromiso con empresas, respeté la parte jerárquica, es decir, mi jefe era mi jefe, pero eso a mí, no me inhabilitó, ni me inhabilita tampoco, de señalar, críticas que se ordenan, de orden constructivo, incluso, puedo adelantarme, a decir que me tocó, es un espectáculo, además, una bella persona, J. Fernando Quintero, el apartado de las voces, tiene un tambor mayor, y tú lo sabes, una voz fugada, de nuestro país, pero es tan potente, que, desde donde esté, ese tambor mayor, nos lleva, por el camino, de la imaginación, y de, sentir, que, como colombianos, por ejemplo, que como, amantes de, las voces, y de lo, de lo impresionante, que es el sonido humano, podemos llegar a ser, hola, que tal, mi nombre es Juan Carlos, Tinoco Ripón, locutor y actor de doblaje, y amigo de, Escuchando Ando, felicitándolos, por el episodio, número 200, un saludo a ustedes, y muchas gracias, porque supe, que el episodio, donde tuve la suerte, de participar, tuvo un gran éxito, muchísimas gracias, un saludo a mis amigos, Ayer son Ramírez, les deseo, toda la suerte del mundo, y muchos episodios más, muchas felicidades, Escuchando Ando, un abrazo fuerte, de un amigo, que siempre los escucha, que bien, que chévere, que motivante, poder escuchar a, Juan Carlos Tinoco, la voz de la roca, y, espectacular, es como uno de mis héroes, y en un episodio, es inspirador, este señor, es barranquillero, vive en México, es un pro, pro, repro, así a usted, no le gusta el tema, de la locución, ni nada, escúchelo, porque, el tipo, realmente inspira, y enseña, y, y su manera, su, su forma de ser, un tipo tan grande, pero tan humilde, si es grande, en todos los sentidos, la voz que tiene, la estatura, lo que ha alcanzado, y lo que ha logrado, en el mundo del entretenimiento, siendo, la voz, no solo de la roca, sino de grandes personajes, y, estuvo ahí, de una forma tan sencilla, tan humilde, y tan especial, acompañándonos, y pues, bueno, qué chévere, poderle contar a la gente, de habla hispana, quién es él, quién es Juan Carlos Tinoco, y ustedes, pues, ya lo escucharon, que también es, es fan de nuestro programa, y está en el episodio, 111, una voz de película, en Escuchando Ando, ¿modelo a seguir? No, pero si me considero, alguien a quien, todos deberían admirar, ¿cuál era el punto, de esta historia? ¡Ay, no eres divertido! Felices festejos, a todos, y muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¡Qué gusto! No acaba de saludar mi invitado, y ya me entra esa risita nerviosa. Estamos en Escuchando Ando, con Juan Carlos Tinoco, hola Juan Carlos, bienvenido a Escuchando Ando. Muchas gracias, Wilson, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la gente está como, así en la expectativa, pero ¿quién es Juan Carlos Tinoco? Y les deben pasar, muchas imágenes por la cabeza, y no saben quién es. Comencé saludándolo, como alcalde de Amante, ¿no? Sí, así es, sí, es uno de los personajes que... Otra voz, y usted es una voz, oficial, autorizada, una voz, tan, tan, creíble, tan, amena, tan afable, tan, didáctica, una voz, de verdad, espectacular, nuestro invitado, ¿qué capítulo era Juan? El 111. Espectacular, uno de los más grandes escritores de habla hispana, una voz, que, cada vez que abre la boca, enseña, ese es, Juan Gosaín, en su episodio, con Gerson Ramírez. ¿Qué piensa sobre la crisis de credibilidad que está afectando el gremio periodístico colombiano, el desprestigio que evidente ante el interés particular de los comunicadores con la intención de mantener la polarización en el país? Mire, ahí está la palabra apropiadísima para responder la pregunta, el adjetivo adecuado, polarización. Los colombianos comenzamos a llamar polarización, la palabra se popularizó en todo el país, desde el año 2010. ¿Vamos a hablar con franqueza o no? Claro, estamos en un podcast y esa es una de las grandes ventajas. En el año 2010, terminan los dos gobiernos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Comienzan los dos gobiernos del presidente Juan Manuel Santos. Viene la ruptura entre ellos dos. Y el país, la polarización, el país se divide entre ellos dos. Una parte santista, otra parte uribista, y comienza a arder el país. Y ya la gente perdió la costumbre de hablar y cogió la costumbre de pelear, de gritar. Yo he visto unos casos, antes uno iba a un velorio, se murió el señor Luchito. Entonces uno iba allá a dar el pésame y se sentaba junto al cadáver a hablar con los amigos, casi siempre del muerto. Hombre, tan buena persona, ¿se acuerda el día que estábamos con don Luchito? Bueno, ahora no, ahora llegan al velorio y dicen, ¿tú qué piensas de Uribe? Y el otro contesta, si me dices primero qué piensas, y aquello termina en una pelotera. ¿Qué piensas de Santos? Y el pobre don Luchito está que se para del ataúd alarmado. Miren, por favor, por favor, para empezar, para empezar, las sociedades se enloquecen de tiempo en tiempo, hasta las más civilizadas, los alemanes con Hitler y todas esas cosas, se enloquecen. El que no se puede enloquecer es la prensa. ¿Sabe por qué? Porque la prensa es el guardián del manicomio. La prensa es el que está ahí para vigilar que los locos no se ataquen entre ellos, que no se hagan daño. El juez. El juez. Bueno, imagínese lo que pasa cuando se enloquece el guardián también. Termina todo el mundo dando palo, empezando por los periodistas. No, no, yo estaba en un congreso de periodistas en Cartagena contando este cuento y diciéndoles, eso no puede ser, compañeros, periodistas, el país dividido entre uribistas y santistas y los periodistas haciendo y se paró un muchacho que estaba en el público, en el auditorio, y me dijo, perdón que lo interrumpa, señor Gozain, le dije a la orden, usted que es uribista o santista. Yo le contesté, ni uribista ni santista, periodista. Ese es el episodio 122 con Juan Gozain en su casa, en su apartamento, pasando un gran momento y aprendiendo muchísimo. Una frase muy interesante de Juan Gozain, las redes antisociales. Es uno de los genios de Colombia este señor. Y por las calles de Cartagena estuvimos reunidos en el episodio número 48, gracias a que Bella es fan de Charles Chaplin, pues estuvimos con su hija e hicimos un episodio en el cual nos contó cosas que nadie sabía de Charles Chaplin. Episodio número 48, Jane Chaplin con nosotros en Escuchando Más. No, la humildad. Pues mi papá fue muy humilde. Él creía mucho en su trabajo, que el trabajo era muy importante, que nadie nace genio, que uno debe, más uno trabaja, más uno llega a donde uno quiere llegar. Trabajando, creo ser humilde de una cierta manera. Oye, tanta gente piensa que yo no necesito trabajar, tengo un don, soy genial, pero no, los don y la genial o genialidad llega con el trabajo. Usted ha sido bendecida por el universo con una cantidad de regalos, unos ojos hermosos y aparte de eso, un talento innato, pero también tiene en su ADN la vena artística el hombre más importante en la historia del cine hasta el día de hoy, que es el señor Charles Chaplin. Además de eso, su abuelo fue un dramaturgo muy importante en los Estados Unidos. Pues muchas gracias por mis ojos. Eso sí viene de mi papá. Somos tres en la familia a tener ojos azules. Por mi abuelo también. Gerson, ¿cómo es la mecánica? Para conseguir un invitado. ¿Cómo empieza el camino hasta que capturas al personaje, hasta que lo convences? Porque es normal que le digan a un personaje, mira, es que te vamos a entrevistar de CNN, de ABC, de ABC, de Radio Clarín, en fin, a que lo llame un loco por ahí. No, es que es un podcast. Muchos te habrán dicho, ¿y eso qué es? ¿Cómo es el proceso para llegar a sentar al personaje de estos niveles? Caso Gosaín, Caso Dominique, Odín, en fin, ¿cómo es este proceso? Pues fíjate que ha habido gente incluso que nos ha pedido plata para las entrevistas y obviamente no hemos caído en eso. Entonces, a nadie le hemos dado un centavo por las entrevistas porque hay una conciencia humana de compartir la información que se tiene. El que más comparte y el que más da información es el que más aprende y más recibe hoy día y eso lo ha empezado a ver la gente. Como también han empezado a ver que los medios que hay tradicionales son totalmente efímeros. En radio ya no existen conversaciones sinceras de personas que quieran dar información. En televisión mucho menos porque no te dan más de cuatro o cinco minutos. entonces el podcast para ellos dicho por ejemplo por Maite la gaitera de Carlos Vives y una voz preciosa una mujer sensacional le sirvió a ella para decantarse para escucharse ella misma y poder encontrar un norte mejor. Es algo terapéutico para el invitado y Maite que a propósito es el episodio número 18 pues estuvo con nosotros e hizo esa reflexión que es bien interesante y dijo que chévere esta entrevista porque por fin puedo hablar y decir lo que pienso y lo que siento y expresarme sin ningún miedo a que me van a editar la entrevista y me la van a cortar. Entonces ha sido fácil en ese sentido primero segundo pues al principio no era tan fácil porque obviamente no teníamos un récord de entrevistados aparte de eso la gente es muy prevenida porque piensan que puede ser una entrevista que uno va a manipular para dañar su imagen o cosas de esas pero ya cuando el programa despega y el podcast empieza a ser escuchado y hay pues todo un carrusel de personajes y la gente antes empieza a querer participar y decir venga yo tengo que decir yo tengo que contar yo tengo que compartir con los demás y se ha creado una conciencia colectiva dentro del grupo de gente que participa donde incluso hay personas que han participado no en uno sino en varios episodios el caso de un mexicano que se llama Eric García que es un teso del servicio al cliente y participa en varios episodios tiene como cinco o seis contándonos sus experiencias de servicio al cliente y cómo mejorar esta actividad dentro de las empresas mucha gente pues ha repetido episodios porque como digo pues tienen mucho que contar y sí ha habido gente que ha sido muy pinchada muy estrellita y pues cuando lo son así simplemente no no los entrevistamos y pasamos al siguiente creo que eso se nota los micrófonos tienen esa particularidad y es que cuando uno quiere hacer algo con ganas se le notan las ganas y cuando no tiene ganas pues la gente también finalmente se da cuenta de eso lo que sí te garantizo es que pocos medios tienen tanta información de la persona que entrevistamos como nosotros tanto antes como durante y después de la entrevista o del show que se le hace a cada uno de los invitados por ejemplo personas periodistas muy importantes que que pasaron por el programa el caso de Juan Carlos Arciniegas de CNN que es tremendo personaje tenía mucho que decir mucho que aprenderle y decía pero yo no me veo ahí porque eso es para emprendedores entonces yo le decía pero es que todos somos emprendedores o sea la gente se imagina que para ser emprendedor uno tiene que montar una empresa y no sé ser millonario trasnochar etcétera pero resulta que por ejemplo irse de paseo eso es planear un emprendimiento es mi paseo y lo voy a organizar así 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 y hasta en esos pequeños detalles uno es emprendedor y uno debe llevar un orden una planificación una manera de hacer las cosas hay una frase que en español casi que no se usa o no se usa nunca en inglés la usan todo el tiempo que es how are you doing como lo haces y saludan así o sea se ve a alguien con una parada con otra en Estados Unidos y dice hey como lo haces sería buenísimo que nosotros dijéramos eso en español preguntarle a usted como lo hace que cosa pues como lo hace como hace su vida como planifica como emprende si es algo que vale la pena conocer de los demás y que esas enseñanzas se apliquen para nuestros propios emprendimientos grandes medianos o pequeños nuestros sueños nuestras metas adelgazar es un emprendimiento comer saludable es un emprendimiento llegar a los 80 años y conocer a los nietos es un emprendimiento entonces no solo necesariamente la información que se da es para hacer empresa y ganar plata sino también para vivir feliz y tener una vida digna una vida sana una vida tranquila hemos trabajado ejes como el wellness como la educación la educación rápida la profundidad en los temas que se manejan el mercadeo la publicidad el tema digital la nueva manera en la que la política funciona en el mundo que va a cambiar por completo y muy poca gente lo sabe nadie lo está viendo pero es algo que va a ser fenomenal y va a ser tremendo porque la humanidad va a tener un cambio de conciencia enorme con la nueva manera que va a haber para votar a través de lo digital cosas sensacionales se han vivido en el podcast y las hemos aprendido de mentes maravillosas que han estado con nosotros en el módulo de artistas uno diría pues claro llega el cantante llega el músico y está todo pues para uno como periodista como entrevistador como conductor como interlocutor es muy sencillo tener al frente un cantante porque le pregunta lo básico y eso fluye pero cuando Gerson Ramírez entra en escuchando ando con esos primeros episodios en donde está Tato Marenko que es un extraordinario músico cuando quien mencionabas ahora Maite empieza eso nos sorprende con algo fantástico y es preguntarles a ellos no lo que les preguntan en las emisoras musicales o en la sección de entretenimiento de los noticieros de televisión sino el cómo lo haces cómo llegas a este punto qué te pasó cuáles cuáles son sus necesidades qué entresijos tiene este mundo del artisteo cuánto te cobra un trompetista cómo montas un disco ese espinoso tema de la payola lo que le tienen que pagar de lo que nadie muy pocas veces habla de lo que le tienen que pagar a las emisoras a los directores de las emisoras para que puedan sonar cómo graban con cuánto dinero qué les cuesta cuánto le vale una muda de ropa cómo hacen las fotografías quién les maneja su imagen a qué países van a grabar a Cuba a Venezuela en dónde sale más barato cómo es el negocio cómo es el business de la industria musical sí y se sorprende uno porque así como hay los los peladitos que lo ven como un juego hay gente que respira el arte de la música por ejemplo el caso de Sebastián Chávez que es el episodio número 14 este señor es tremendo 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 maestro y como él hay miles que no tienen voz porque no hay un micrófono para ellos y para que cuenten y enamoren sobre este bello arte pues aquí está una enseñanza enorme que nos deja Sebastián Chávez en el episodio número 14 Sebastián Chávez es una cantidad de cosas un ser humano un amante de la música un caminante como se dicen en algunas canciones un caminante de las estrellas que hoy acá en este trasegar pues me he encontrado con la música y ha sido una experiencia demasiado bella poder encontrarme paso a paso conmigo mismo a través de la música que yo siempre digo que es como un bastón en mi vida que me ha podido sostener el arte de la música Sebastián siempre ha sido músico ¿qué pasó antes de la música? ah bueno siempre me acuerdo siempre estuve enamorado de la música desde muy pequeño cuando era apenas un chiquitico me acuerdo que cantaba con la extensión de la luz no había nadie en la casa y de repente cuando todos llegaban yo la soltaba pero siempre cantaba canté desde que tengo recuerdos desde muy pequeño como desde los 3 años me encantaba pues el canto mucho y bueno y así fue pasando el tiempo siempre con ella poco a poco como en el colegio ya me fui un poquito como despertando y tuve por ahí un concurso de canto como a los 10 años en quinto primario que pues para mí fue dificilísimo porque no había cantado en un campo único una comunión de espíritu y acción ¿cómo es posible que alguien se dedique a la música consciente? entenderlo parecía complicado pero gracias a Sebastián Chávez nos llevamos una experiencia fantástica la música la música consciente la música medicinal su voz su guitarra sus instrumentos exóticos tanta maravilla en esta entrevista el episodio 14 con Sebastián Chávez pero también estaban los músicos convencionales ¿no? los comerciales si si grandes músicos hay uno que es muy curioso porque era el tipo más pedante que yo pude haber conocido en la historia creído grosero patán todo el mundo hablaba mal de él fracasó en la música Tulio Zuluaga y Tulio era el ejemplo de lo que uno no debía hacer en radio como disc jockey era talentoso pero era tan engreído que eso dañaba al resto de lo que hacía él de lo bueno que era y la vida le empezó a dar una serie de golpes y golpes y golpes y golpes y la vida lo forjó de una manera tan tan bonita y tan impresionante que cuando encontró su verdad y lo que realmente le gustaba pues descubrimos en el episodio número 134 a otro Tulio Zuluaga la versión ultra mejorada de él un tipo maduro sincero supremamente querido absolutamente humilde y además de eso triunfador pero sobre todo una persona que ha ayudado a miles de personas a mejorar en sus técnicas de gastronomía porque empezó a meterse con proyectos de gastronomía con los que les empezó a ir bastante bien empezó a ganar dinero y hoy es un tipazo y un ejemplo a seguir es Tulio Zuluaga el episodio número 134 si es que eso desde el principio fue así es decir yo desde el principio dije lo que quiero ofrecerle a las personas es un amigo en el que puedan confiar precisamente por eso todo lo que tiene que ver con recomendaciones de restaurantes es absolutamente gratuito es decir nuestro equipo y nuestra oficina trabaja para los restaurantes en el año manejando las recomendaciones y los videos que ustedes ven y todo eso no tiene absolutamente ningún costo muchas veces yo ni siquiera conozco a los dueños de los restaurantes nosotros vivimos de los eventos vivimos de unos patrocinadores de la sección de fácil cocina para los que no cocina de una serie de especiales que yo hago con diferentes canales de televisión o con Discovery o con Home and Health pero el resto de verdad queríamos que desde el principio estuviera lejos del tema comercial precisamente para poder decir oye este es el amigo que si se equivoca en un determinado momento se equivoca con el alma y no por nada que tenga que ver con dinero entonces desde el principio estuvo diseñado de esa manera para que tú sientas que no se te está vendiendo nada que se te está hablando con el corazón que cuando yo digo esto es una experiencia que tienes que vivir este es casi en un 90% que te va a ir muy muy bien porque realmente ha sido vivida experimentada y contada desde el corazón el amigo ese es básicamente el asunto lo que tú estás diciendo es demasiado correcto el amigo que te recomienda alguna cosa estos pequeños resúmenes del episodio 200 que estamos disfrutando en Escuchando Ando son para que quienes no hayan podido atender los episodios los puedan escuchar en este resumen o mejor dicho sea valga este resumen para que ustedes se sientan motivados a escucharlos completo por eso pasamos estos pequeñísimos fragmentos muy pequeños de los invitados que hasta este punto y hora 200 episodios episodio capítulo 200 que estás escuchando pues sean una invitación sea una invitación válida para que vayan a escuchar los que no han escuchado o a repetir porque eso sucede mucho yo no me canso de repetir algunos episodios no los voy a decir ahora para no crear tendencia que me gustan y los repito y los repito como cuando a ti te gusta una buena canción o como o como dice uno de los humoristas colombianos el creo que es Peter Albeiro dice a los cantantes les piden ay cante esta canción y la oyen una y otra vez pero a los humoristas no les dicen ay cuente otra vez este chiste ay ese ya lo contó que pereza para escucharle los mismos chistes a los humoristas les queda bien complejo a propósito de humoristas el gran donoso e impresionante no un una narración de vida inteligente y en una entrevista tan hermosa con el humorista venezolano es Carlos Donoso la otra cara que usted no conocía de Carlos Donoso y como este tipo este pensador nos lleva a hacer reflexiones tan impresionantes y ha sido un gran 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 compañero y amigo después de ese episodio de escuchando ando Carlos Donoso yo creo que cada persona viene con un don estamos hablando con Gerson como dicen allá en Venezuela los malanos estamos hablando con el Gerson unos raticoantes estamos conversando sobre la reencarnación entiendes entonces reencarnar es cuando tú vas a un asado te comes una buena carne y vuelves a repetir reencarna vuelves a pedir otro viste que te gustó así funciona el tema por eso hay gente hay gente que cree en la reencarnación en esa reencarnación pero pero sí sí claro cuánta gente de ustedes ha tenido déjà vu a ver si contestan déjà vu yo no sé por qué lo pusieron en francés debe decir que el primero que tuvo uno fue un francés un francés déjà vu que eso es como un un relover o sea como cuando tú devuelves la película y vuelves a ver lo que veía atrás y tú dices pero ya vi este pedazo pero te pasa en la vida real yo no sé si te ha pasado eso a ti claro que sí desde niño desde niño me pasaban unas cosas y uno se queda así como congelado y dura fracción de segundo solo fracción de segundo y hay una agonía hay una agonía en el pecho que le quita a uno la respiración cuando tiene déjà vu aparentemente porque depende del cuerpo porque yo bueno yo como que me quedo sin respirar también pero me quedo como viendo esta película yo ya la vi este va a decir esto este va a decir esto pero si no porque claro hay gente que confunde las cosas y dice no lo que sucede es que los psicólogos que andan que ya están aplazados porque ya y psiquiatras que no estudiaron pues tienen que estar estudiando acá el rato este que por ejemplo dice no es que cuando tú has sido pequeño asocian una pared con un paisaje que existe antes y lo venden para acá no señor aquí no se trata de paisaje se trata hasta de conversaciones y las caras de las personas y sabes que cara va a poner este lo que va a decir este es una película repetida porque supuestamente sucede eso se podría titular más allá de Kini más allá o superando o sobreviviendo a Kini porque la imagen que se tiene de Carlos Donoso es de un ventriluco que llegó a Colombia que se radicó aquí y que pues cuenta buenos chistes pero de ahí a saber el increíble personaje talentoso no solamente de humor sino de tantísimas cosas de vida que pudimos disfrutar o que podemos disfrutar en este episodio con Carlos Donoso ahí dista mucho es sensacional Carlos Donoso de sensaciones vive escuchando Ando y por esta razón Gerson Ramírez tiene la increíble idea de hacer unos episodios con reflexiones con motivaciones con esos circunloquios en los que el conductor el entrevistador va más allá de decir hola que tal amigos aquí tenemos a no propone emprende y por qué no decirlo disfrutando nos enseña nos muestra ese camino de la felicidad el éxito no se queda en el coach simple puro y duro sino que no se impregna de una energía tan especial plasmada en los podcasts ha escogido diversos temas para hacer digamos un monólogo en estos podcasts que ha emprendido en solitario y que también hemos disfrutado en la voz de Gerson Ramírez escuchando Ando Un mundo imaginado desde la hermandad del agua es definitivamente un mundo muy diferente al que nos muestra la historia de nuestro paso por el tiempo donde habrá nacido el agua que nos dio la vida y que hoy hace su viaje con nosotros y dentro de nosotros si nos permitimos ver la realidad desde este cristal nuestra historia como humanidad nuestra existencia se torna de un color más luminoso y adquiere un nuevo sentido mucho mejor en el cual los interrogantes como espacios de reflexión y emociones se multiplican ofreciéndonos a la vez respuestas más generosas al abrirnos las puertas de la comunidad del agua extranjero de qué podría ser cuando cada quien es consciente de venir de una mayor parte que es tan universal como lo es el agua que pasó con las fronteras esas que las nubes cruzaban sin documentación alguna seguidas desde esta mirada la ecología no es sino la biografía desconocida y oculta del árbol genealógico de todas las formas del agua ese nexo transparente desde donde podemos comprender que todas las vidas son nuestra vida al reflexionar sobre los caminos y presencia del agua en su vínculo infinito con todas las formas de vida podemos escuchar y entender por fin lo que nos venían diciendo los antiguos sabios de los pueblos originarios sobre el hecho que desde siempre hemos sido hermanos de los árboles y de los pájaros que pueblan de la lluvia y de las nubes que les dan de beber a la tierra para lograr crear y hacer realidad en los entornos educacionales una educación para la vida es fundamental haber comprendido con nuestra razón y nuestra emoción que somos una sola raza que nuestro hogar es el mismo para todos la tierra frontera que somos un solo pueblo de infinitos rostros con un idioma universal para reconocernos el lenguaje sin fronteras de la sonrisa y el llanto en un mundo que lo tiene todo pareciéramos estar condenados a no tener lo más básico solo depende de nosotros los solitarios de Gerson Ramírez los capítulos en los que él nos propone una en una inspiradora carrera de sonido como podemos ser más auténticos más felices de verdad espectacular otro apartado otro módulo como yo le digo el de los actores actrices gente que está en la pantalla grande chica que representa un personaje hace poco se fue Luis Fernando Orozco uno de los grandes actores colombianos recordado por muchísimas series novelas en fin y que también es recordado por ser el padre de dos fantásticas actrices como son Verónica Orozco y Ana María Orozco la famosísima Betty la fea y en algún momento él me dijo en no en una entrevista sino un almuerzo estábamos compartiendo ahí los alimentos y me dijo es que ser actor es tan fantástico porque un actor aparte de que vive su vida le toca vivir otras cuantas otras tantas vive prolíficamente y muchas vidas y entonces eso es muy enriquecedor para un ser humano y en esa riqueza tanto cultural como de vida nos hemos encontrado con diferentes actores en Escuchando Ando si así es una anécdota muy curiosa fue que algún día estábamos grabando y llegó un tipo que se creía a dios supremamente pedejante grosero en fin y era un actor entonces pues evidentemente esa entrevista nunca salió porque pues el tipo iba en otro plan no iba en el plan de enseñar sino de dárselas cuando él sale justo va saliendo él y va entrando el señor Ramses Ramos que es un maestro de actores y se queda mirándolo como y este quien se cree y empieza a despotricar y decir es que este mundo está loco el mundo de la actuación ahora cualquiera cree que puede actuar y tales y empieza a darnos una cátedra de actuación una cosa fenomenal la gente se pregunta por qué entrevistamos actores y es más importante de lo que uno se imagina porque todos por ejemplo la gente que trabaja con ventas es importantísimo conocer de actuación para poder interpretar las cosas de la manera adecuada poder utilizar el cuerpo de la manera adecuada la voz meterse dentro de la idea y poderla vender con pasión eso es lo que hace un actor por eso si usted trabaja en el mundo del emprendimiento y quiere saber mucho sobre ventas y manejarlo bien aprende actuación y el maestro maestro es este señor Ramses Ramos tremendo personaje no solo por lo que sabe sino por la manera en la que lo enseña el episodio número 78 hombre el trabajo del actor desafortunadamente hoy por hoy con toda esta exposición mediática que existe y este afán de notoriedad de muchas personas cualquiera toma un celular una cámara y está exponiendo su imagen y esto fácilmente cruza las fronteras de lo que es el proceso de la interpretación y la representación y cualquiera se puede poner el rótulo hoy por hoy de actor esto empezó hace años desde que comenzamos a traer toda esta cantidad de espontáneos que llaman actores naturales y cualquiera puede meterse a esto y actuar ¿verdad? digamos que eso ha adquirido una validez en el medio y en el imaginario de muchas personas incluso de quienes lo hacen y detrás de ese discurso pues hay tanto de largo como de ancho porque muchos lo utilizan porque realmente hay una necesidad de contar con este tipo de personas para armar un relato audiovisual un relato escénico pero también muchos lo utilizan para la sinvergüenzura de pagarles dos pesos y ponerlos a trabajar lo que les da la gana y el otro con el afán de tener una figuración una notoriedad termina aceptando este tipo de vainas y creyendo que es actor no siéndolo esta disciplina es una disciplina que para mí es un apostolado o sea para mí un actor es creo que es la profesión donde uno está las 24 horas del día y las incluyo 24 porque hasta en los sueños uno está con esto en la cabeza y en su imaginario y en su bajando porque un actor trabaja todo el tiempo porque todo el tiempo está desarrollando su proceso creativo su proceso cognitivo sus maneras de apelar a la vida misma a la fantasía para poder construir su carrera entonces esta disciplina es rigurosa como te decía es un apostolado muy fuerte y es una disciplina en la que evidentemente el acompañamiento que uno pueda tener de todo el estudio de lo que esto es de cómo esto se hace de por qué el actor es un ser que tiene una significación importante en la construcción del relato de una sociedad tiene una significación importante en lo que es el tiempo que vive fíjate que Shakespeare en Hamlet dice que los actores son los pequeños cronistas de su tiempo y ahora los invito al deporte porque ese ese módulo de los deportistas también tiene un cajón un podio para utilizar un término adecuado un podio muy especial en nuestros escuchando ando patinadoras deportistas de élite gente que se disfruta de lo que hace con el sudor con las gotas de energía y exhalan optimismo muchísimos deportistas han pasado por los episodios de escuchando ando también entregándonos unos conocimientos que nosotros no le habíamos puesto cuidado a eso cómo es posible que un deportista deba llevar una contabilidad cómo es posible que un deportista tenga que pensar en cosas diferentes a la actividad del músculo pues aquí están unos ejemplos de estos deportistas que han pasado por escuchando ando y que nos ofrece Gerson Ramírez en esa versión variopinta de lo que significa ser deportista en el mundo actual que no es solamente mover el músculo sino el cerebro también episodio número 17 Natalia Giraldo episodio número 31 Mariana Mesa un saludo gigante día histórico para el tenis colombiano el deporte y todo en la vida requiere mucha dedicación de humildad de sacrificio yo creo que el deporte no solo el tenis sino el deporte en general es el mejor camino para los jóvenes de este país episodio número 36 Cecilia la Chechi Baena hola un saludo muy especial para ti para todos los que nos escuchan Colombia viene por el oro Chechi Baena está sacando 3, 4 metros viene la Chechi penúltima curva patrizando va a caer Colombia va a ser campeón del mundo Colombia escuchandoando.com bueno mira yo pienso que en la vida y el deporte te enseña mucho eso el entrenamiento es el secreto de los campeones y la medalla es el premio de entrenamiento por la naturaleza de el Caribe de los puntos donde mayoritariamente hemos hecho escuchandoando o que por el cruce de los tiempos y espacio de los invitados hemos realizado pues ha sido en Colombia pero y por supuesto en español pero al tener esta propagación y al haber adquirido escuchando Ando esta dimensión pues empiezan a llegar los personajes y los invitados en diferentes idiomas y estamos contentos nos llenamos de contentamiento al saber que ya podemos ofrecer episodios en otros idiomas como es el caso de este invitado que está completamente en inglés pero que pues por la tecnología podemos traducirlo y podemos disfrutarlo y así vendrán muchos más ¿no Gerson? esperemos el inglés el inglés que se habla pues él lo habla bastante lento para que las personas puedan entenderlo entonces es un ejercicio en el cual usted puede atreverse a intentar entender entender y termina entendiendo es Pela Boo con una historia fabulosa este tipo es un millonario europeo dueño de varias emisoras que decidió dejarlo todo por irse a recorrer el mundo con una mochila y una grabadora y empezó a hacer un podcast el podcast se llama Radio Vagabunda en un juego de palabras de Vagabundo de de James Bond y Vagabundo de Vagabundo entonces el hombre va recogiendo experiencias sonoras hermosísimas de los lugares más lindos que hay en el planeta y de los más felices y vive allí semanas y se va de un lado para otro y nos cuenta que él nunca va a volver a su vida pasada porque la que está viviendo hoy conociendo pueblo y recorriendo las calles del mundo ha sido genial es Pelabú el episodio número 145 Welcome to the very first installment of the Radio Vagabund podcast Hi my name is Pelabú I'm the Radio Vagabund I'm a Danish traveler I travel around the world and I invite you to listen to Escuchando Ando Escuchando Ando Yeah listen to Escuchando Ando and I can't wait to be on the show ¿Cómo hacer posible un emprendimiento de esta naturaleza? ¿Cómo llegar a un punto en el que sea sostenible no solo ecológicamente sino económicamente? Porque decir lo voy a hacer y invitar un tinto invitar un café invitar un vaso de agua al personaje tener todo este engranaje debe tener algunos recursos ¿Cómo lo has logrado Gerson? ¿Cómo empezaste a decir bueno esto si es posible pero toca coger algunos billetes para sacarlo adelante? Pues primero que todo la convicción del equipo de trabajo César Ocampo que es quien edita los episodios es un hombre muy apasionado por este trabajo gana dinero con él pero así no ganara también haría los episodios con el mismo amor y cariño que le pone y la misma pasión es entregado en esto me siento orgulloso de trabajar con él porque lo hace porque le gusta realmente y es disciplinado en el tema y entrega un gran trabajo gracias a César Ocampo es parte de la motivación que me da el continuar con este trabajo por el otro lado pues como la pretensión no es digamos obtener dinero del podcast directamente sino motivar a otras personas y hacer una red de negocios y de conocimiento entonces el afán no es el dinero pero hay que decir que el grupo de empresas para las cuales yo lao oro yo trabajo se ha portado bastante bien y nos ha financiado absolutamente todo esto no es solo de un café como tú lo dijiste es mucho más que eso los equipos para poder hacer este trabajo cuestan dinero y cuestan harto dinero la condición en la que hacemos los episodios es muy compleja porque implica que yo vivo en hoteles y pues tengo que tener distintos equipos en distintas ciudades y no trabajo con los mismos soy muy exigente en el tema de la calidad del sonido como se pueden dar cuenta los que han escuchado el podcast entonces trato de tener lo mejor posible para que las cosas salgan bien y eso cuesta dinero somos tal vez uno de los pocos podcasts independientes que salimos todos los días al aire con un episodio es un trabajo grande el que se está haciendo y hay que reconocer que es gracias a Maná Crianza Orgánica especialmente a Sumapaz a Chris Glass a Duplo que son empresas que han apoyado y han financiado este proyecto y lo han patrocinado creyendo no en tanto en lo que van a vender sino en que es una labor que ayuda a miles de personas especialmente Maná Crianza Orgánica que es una compañía bellísima y de la cual me siento supremamente orgulloso de pertenecer porque hemos cambiado la manera de pensar del planeta en cuanto a lo que tiene que ver con la alimentación como puedes hacer tu propio alimento sin necesidad de ir a matar un poco de peces a los ríos y mares comer sanamente productos orgánicos que los haces en el jardín de tu casa o de tu finca y vivir de ello y vivir dignamente y vivir bien es una empresa muy interesante y de la cual me siento orgulloso y agradecido y que en el fondo es la que hizo realidad este proyecto Maná Crianza Orgánica una buena manera de agradecer al podcast es usando los productos de Maná Crianza Orgánica que es una empresa que realmente vale la pena y a todo el equipo de Maná le doy las gracias por por el apoyo y por creer en estos proyectos que han sido fenomenales y son como la antipublicidad Maná por ejemplo no hace publicidad y no necesita hacer publicidad pero hace este trabajo en vez de hacer publicidad que es algo que enseña más a las personas que si estuvieran poniendo avisos por todas partes para que les compren sus sus productos de verdad gracias a las marcas que se han vinculado y las que se sigan vinculando son bienvenidas para que continuemos con esta red de conocimiento y hagamos más episodios en los distintos frentes en los que hemos venido trabajando donde yo sé que muchas personas han sacado provecho y han aprendido bastante saludos también para Facundo Arena en Argentina Facundo es un personaje el episodio número 24 es un genio de la innovación y es un gran amigo y también estuvo con nosotros es Facundo Arena desde Argentina yo soy argentino vivo acá en la ciudad de Buenos Aires y tengo una especie así de como de fascinación por hacer cosas ¿no? desde muy chico que siempre me gustó hacer cosas tener diversas actividades mantenerme ocupado compartir también lo que hago y en la medida que he ido creciendo me fui acercando a diversas actividades que me fueron llamando mucho la atención como la música la escritura la tecnología también porque estudié una carrera en informática y conforme iban pasando los años me iba dando cuenta que me gustaba mucho tener proyectos en cada uno de esos aspectos ¿no? tener un proyecto musical grabar un disco escribir un artículo para alguna revista programar alguna aplicación en mi computadora todo eso y cierto día me di cuenta de que todo eso que tiene que ver con el hacer y con el hacer cosas que a uno lo entusiasman y lo apasionan me hacía muy bien me hacía muy bien a mi vitalidad digamos ¿no? así que empecé a investigar un poco más por qué me hacía bien y así es como empecé a entender cómo funciona mi propio proceso creativo y en el medio de todo eso también iba como aprendiendo nuevas cosas y las iba escribiendo y las iba compartiendo y empezaba como a mezclar los mundos ¿no? la música con la tecnología la tecnología con la escritura con bueno una serie de cosas que me han llevado hoy a tener dos o tres emprendimientos que de alguna forma buscan unir todas esas pasiones que tengo y me permiten expresarme a través de las cosas que me apasionan y me interesan ya saben los miembros de la tribu está aquí escuchando Ando esa corneta al amanecer al anochecer cuando de tarde en tarde nos invita a disfrutar de la vida y a amar lo que nos gusta por encima de lo que no nos gusta a disfrutar de un sonido maravilloso como es la voz humana a tomarnos de las manos y a emprender esa senda de machado de no sé no sé es el camino sino se hace camino al andar y al mirar la vista atrás ahí está el sonido y somos hijos de ese tambor mayor y la corneta la tenemos aquí permanentemente cuando te dé la gana le das al botón de escuchando ando y ahí llenas tu espíritu tu corazón y tu cerebro de amor buenas ideas y sobre todo la maleta para sobrevivir al viaje que a veces se torna tan difícil gracias Gerson a ti Edison y nos vemos en el episodio 400 descarga los episodios gratis en escuchando ando punto com el anterior episodio fue una presentación de maná crianza orgánica los peces producidos en los novedosos sistemas de maná crianza orgánica viven en agua purificada constantemente y son criados sin antibióticos ni hormonas de manera segura trazable y sostenible maná comercializa tu producción de peces crustáceos y moluscos de consumo humano así como vegetales orgánicos y te acompaña en el proceso de principio a fin la próxima vez que pidas pescado que sea de maná crianza orgánica y disfrútalo